Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio digital. Viste que la primavera, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos complicados para todos los argentinos, eso ya lo sabemos, lo hemos visto y vivido ayer con el paro nacional y demás. Bueno, pero siempre tenemos, le damos la bienvenida a la primavera, ¿no? Por supuesto, y aparte que como siempre decimos, la gran mayoría de las cosas también dependen de uno y también un eslogan que no está tan trillado como lo es, lo importante es la actitud. Ahí está. Realmente lo importante es la actitud cada día, así que los alentamos a todos ustedes a que le pongan onda, busquen algún recurso que los motive. Que los motive. Que los motive. Sí, claro. Porque bueno, cada uno tenemos nuestros, ¿no? Nuestros gustos, nuestras necesidades y lo importante es estar también en esa búsqueda. Y sobre todo cuando quieren aparecer esos momentos oscuros en cada uno de nosotros, bueno, buscar cosas que nos den luz y alegría. ¿Qué podemos buscar? Elegimos la radio. Y en la radio, ¿qué elegimos? Elegimos el espectáculo, elegimos la música, elegimos el teatro, el cine y por eso les traemos esta hora de distensión, de alegría, de buena onda, para que estén ustedes acompañados por nosotras y bueno, nosotras también por ustedes porque sentimos la compañía toda la semana, no solamente en este horario de programa. Y como siempre les decimos muchísimas gracias porque realmente nos acompañan a lo largo de toda la semana con mensajes de Facebook, Instagram, en WhatsApp, los que tienen WhatsApp y realmente esa buena vibra se siente, nos hace muy bien y nosotras también intentamos ser muy consecuentes con todo lo que nos van pidiendo, así que quédense tranquilos que vamos a traer a todos los artistas que ustedes están pidiendo. Y realmente, bueno, como siempre les traemos muchísimas propuestas y esperamos que salgan, que se diviertan, que disfruten de la música, del arte, porque realmente en Buenos Aires y en todo el país hay muchísimas propuestas y no todas son tan caras, realmente siempre tratamos de buscar accesibilidad. Bueno, como ahora, hoy no se pierdan el programa porque tenemos varias propuestas para ustedes, varias propuestas sobre todo musicales para los amantes del rock, también para el teatro, para el cine, para todo, de todo un poquito. Así que hablando de la gente que se va sumando y se va conectando a nosotros, vamos a agradecer y mandar un beso a un nuevo integrante de la familia de Aliadas, bueno, que se alía con nosotros, que es Juan Esteban Alvarenga, que es un colega de Paraguay. Así que de Asunción de Paraguay, un beso enorme para Juan Esteban Alvarenga, que también nos está escuchando y bueno, y se sumó a Aliadas con vos. Está igual y muchísimas gracias a todos, realmente son muchos los mensajes y la vez pasada me reclamaban, no mencionaste el mensajito, a todos les agradecemos, porque realmente son muchos. Y también agradecemos a todos los agentes de prensa que están del otro lado, con muchísimas ganas de traer a sus artistas, así que estamos con una agenda bastante completa, gracias a Dios, y de a poco vamos encontrando un lugar para cada uno de ellos. Vamos encontrando ese lugar y el lugar lo tienen ellos también, que son quienes nos acompañan cada miércoles y son estas firmas comerciales que agradecemos por confiar en Aliadas con vos. Es el caso de Pizzería Mandillú, que está en la Avenida San Juan, el teléfono es 2000-2000, pueden comunicarse, está atendido por su propio dueño, allí pueden hacer todos sus pedidos de esas exquisites de pizzas y empanadas. Y que los vayan a ver, vayan, se acercan a Avenida San Juan 2062 y te vas a elegir de todo, no te vas a sacar solamente con las pizzas, sino las empanadas, las tarditas, ahí de todo. Para el permitido, para darse el punto. Lo importante es decir, vengo de parte de Aliadas con vos, me mandaron las chicas. Seguro. También agradecemos a María Pujal Cueros, muchas gracias María Pujal por las carteras, accesorios, sobres, realmente todo excelente, muy lindo, muy fino, para estar divinas. Y las billeteras y los accesorios que regalamos a nuestras invitadas e invitados, bueno, es de María Pujal Cueros, así que un beso enorme para María Pujal, que siempre apoya a Aliadas con vos también. Pueden acercarse directamente al showroom en Martín González 1775 en Adrogué o bien en Instagram, arroba María Pujal Cueros y ahí te elegís la cartera que más te guste. Y también nos acompaña Ideas Amoblamientos, camas y muebles multifunción para pequeños ambientes y para todos los ambientes que vos quieras renovar en tu hogar. Podés visitar su Instagram, arroba Ideas Amoblamientos o bien visitarlos en la Avenida Guarnes de la Capital Federal 2760, así es. Excelente, es decir que un pequeño espacio, un espacio reducido lo hacemos grande, oh no, Lili, con Ideas Amoblamientos. Sí, claro, hay sillones, hay camas multifunciones, hay de todo, vayan y visiten. Ay, yo ya estoy pensando que quiero algo, ya te lo digo. Bueno, vamos a elegirlo. Vamos a elegirlo. Y también, como siempre les decimos, si están pensando en hacer el cumpleaños de los chicos, un té con amigas, bueno, justamente un bautismo, algún encuentro entre amigos y van a ser muchos y hay que entretenerlos, pensa que pijamadas, mil sueños y más, es una excelente opción porque van a estar súper entretenidos, es justamente muy original y obviamente no se lo olvidan más. No se lo olviden más los chicos y es lo que las mamás necesitamos para organizar un hermoso cumpleaños o una hermosa reunión y quedarnos tranquilas, como vos decís. Tal cual, arroba pijamadas, mil sueños y más y el teléfono es, anota bien, 113-107-9703. Ahí te va a atender Mili Camino de 10 y te va a dar las mejores promociones del mes. Besos a Mili. Bien, y también nos cuidan la estética y nos acompañan y nos van protegiendo en todas las aliadas, ¿quiénes son? La gente de Acuero Spa. Divinas las chicas. Gracias por nos ayudarnos siempre de la mejor manera. Masajes, todos los tratamientos corporales, te imaginarás que hay muchísimo. Belleza, nene, belleza. Gracias, gracias, quedamos divinas, diosas. Gracias a Acuero Spa, también podés acercarte vos, sacar tu turno, arroba Acuero Spa, deciles a las chicas. Las voy, vengo de parte de Aliadas con Voz. Ah, siempre mencionando Aliadas con Voz, sepan ustedes que tienen un importante descuento y también un recibimiento diferente. Diferente, especial. Claro, sí, tal cual. Tal cual, así que bueno. Bueno, ¿estamos dispuestas a vivir esta tarde? Estamos, estaba pensando, ¿alguna mención más? No, estamos. Bueno, ya aprovechando y con esto terminamos con las menciones, bueno, hoy es un día de cumpleaños, cumpleaños de Aliados. Entonces, vamos a saludar en primer lugar a uno de nuestros grandes seguidores, amigo de la infancia, querido hermano, te quiero, Julio Mendiburu, que siempre nos eligió desde el primer día. Gracias. Y nos sigue siempre, así como un beso muy grande y también dentro de los grandes afectos, el cumpleaños para Julián Mesa. Ah, lo conozco, ¿no? Es el primer apellido. Bueno, Julián hoy está cumpliendo 22 años, así que le mando un beso enorme, es mi querido sobrino. Muy bien. Que donde está, en Montecaseros Corrientes. Besitos. Un beso grande y que lo pasen muy, pero muy bien. Así que, bueno. Besitos para todos, pasenla lindo, disfruten. Sí. Y bueno, feliz vida. Feliz vida y, este, bueno, que la cosa sea en familia, ¿no? Y con alegría también, cuando tengas que celebrar algo, siempre en familia, que eso es lo lindo. Sobre todo, uno que añora tanto cuando está lejos. Y con amigos también. Con amigos también, que los amigos, justamente, es la familia que uno enige. Con amigos, con amor, con amor sobre todo también, si tenés un amor. Tal cual, tal cual. En este caso, para Vero también, un beso enorme para ella. Muy bien, besito grande y ahora sí, compartimos, y este tema va dedicado para ustedes. Ahí va. Aliadas con voz, con la conducción de Liliana Mesa y Gabriela Villalba, por Conexión Abierta. Está tan solo, ya ni su sombra lo puede ver. Sigue llorando, por las diagonales, diez años después, es una artista. Siempre lo dijo, soy el mejor, yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor. Y decíamos que en Buenos Aires tenemos varias propuestas durante el fin de semana. Y siempre, Buenos Aires es una ciudad abierta al arte, a la música. Y en este caso vamos a hablar precisamente de lo que se viene con respecto al rock y con respecto a la provincia de Córdoba. Y hay una gran movida. Hay una gran movida. Y muchas bandas se están preparando con muchas ganas. Se vienen a Buenos Aires. Y se vienen a Buenos Aires, que en este caso estamos hablando, decíamos, de la provincia de Córdoba. Este festival tiene el aval de la Casa de Córdoba. Así es. Y estamos en comunicación telefónica con Soledad, ¿verdad? De la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura de Córdoba. Así es. Le damos la bienvenida a Soledad. Aliadas con voz. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo están? Sí, soy de la Casa de Córdoba, acá en Buenos Aires. Ah, muy bien. Bienvenida, entonces. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando de que hay una gran movida con este segundo ya festival en Buenos Aires, ¿verdad? Sí, mira, está buenísimo. Es la segunda edición que está acá en Buenos Aires, que el festival viene acá a la ciudad. Y la verdad que estamos súper contentos porque, bueno, año a año está creciendo mucho. Y, bueno, en esta oportunidad la verdad que es algo genial porque, más allá de que toquen bandas, también va a haber un montón de actividades como charlas, que las organizamos con la INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Va a venir Diego Frenkel, Willy Quiroga, bueno, van a hablar, las va a moderar el Indio Márquez. Entonces, vamos a proyectar la peli de Cosquín Rock, va a haber stands, nada, la verdad que es una propuesta genial porque, más allá de ver bandas, va a haber diferentes ramas artísticas. Contanos cómo surge, Soledad, este movimiento Córdoba Roquea. Mira, Córdoba Roquea comenzó bien en Córdoba por gestión plena de músicos independientes que, bueno, querían hacer un poco más profesional toda su actividad. Y la verdad que en Córdoba está yendo muy bien, va muchísima gente y, bueno, desde el año pasado lo tenemos acá a Buenos Aires para que se expanda también un poco por el país, ojalá. Claro, y es importante para los músicos también de las provincias. En este caso, puntualmente de Córdoba, estando a tantos kilómetros de Buenos Aires, que puedan venir a dar a conocer su arte, su música, que a veces les es un poco más difícil, ¿no? Llegar a la gran ciudad o a Buenos Aires, si bien hoy está todo conectado, pero siempre es bueno llegarse a Buenos Aires y que puedan interactuar entre músicos, ¿no? Sí, tal cual. Y entre músicos y más que nada también lo que nuestra propuesta para el sábado es a las 9 de la noche se va a hacer una rueda de negocios donde va a haber diferentes agentes, digamos, de la industria cultural, ya sea productores, discográficas, dueñas de bares, que van a poder interactuar con los músicos. Entonces es una oportunidad genial para todos los que quieran venir, ya sean de Córdoba, de Buenos Aires o de la provincia que sea. Se te va a llenar, Soledad, se te va a llenar. Sí, pero es que esa es la idea porque está buenísimo porque más allá de que es un festival de rock, que van a tocar bandas, que todas las bandas son buenísimas, la idea es que, bueno, que pueda haber una posibilidad de negocio también. Muy bien, muy bien. Contanos qué bandas van a estar tocando. Van a estar tocando Josecita, Cuatro Alilo, Aura, Juan Terrenal, Testigo, Aaron Oliver, Los Ustedes, Cristales y después va a haber una jam final cuando terminen todas las bandas para cerrar una noche que va a estar buenísima. Y, ¿sabés qué? Me olvidé decirte un detalle que no es menor, que es muy importante, que el sábado vamos a tener un buzón Preco Skin Rock donde todas las bandas van a poder dejar su material para el Preco Skin Rock. No se te tapó ningún detalle, Soledad. Está genial, o sea, no sé, para mí es como una oportunidad que todas las bandas tienen que venir porque hay de todo. Vamos a repetir el lugar y la hora y cómo hacen para llegarse allí, se tienen que acreditar antes, ¿cómo se hace para estar? No, mira, pueden venir directamente, es en Lucil, en Gorriti 5520, en Palermo. Va a empezar todo a las 19 horas, a las 19 empiezan las charlas, y bueno, de ahí hasta toda la madrugada estaremos. Yo te digo que vas a estar todo el fin de semana. Contanos qué se traen las bandas cordobesas a Buenos Aires, además de muchas ganas, ¿no? Sí, muchas ganas. ¿Cómo viene ese sonido de rock? Uf, a fútbol. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo viene el sonido de rock? Mirá, viene espectacular, porque encima de venir bandas, viene gente de Córdoba, contienen los chicos de Tridente con una muestra de fotos espectacular. Viene una pelu, luqueos, que vamos a hacer unos luqueos de pelos ahí, entre banda y banda. O sea, nada más, allá de las bandas, hay de todo para que vengan a ver. Qué bueno. Mucho arte y muchas ganas de crecer, de progresar y también de dar a conocer lo que hacen. Sí, tal cual. La idea es eso, como federalizar un poquito el tema de la música, que está como muy concentrado, obviamente, hace muchos años acá en Capital Federal. Y bueno, la idea es que hay un montón de músicos espectaculares. Bueno, en este caso nosotros estamos con el rock, pero... A testigo los hemos entrevistado el año pasado. Ah, mirá, mirá, mirá. Así que, mirá, yo ya te hago un encargo. Todas las bandas que van a estar en tu show, los traes aliadas con vos. Ahí está. Perfecto. Están todos invitados. Me encantó, pero por supuesto. Dale, contá con eso. Genial, espectacular. Bueno, ahí estaremos. Y por supuesto, el sábado vamos a estar allí, entonces, repetimos a partir de las 19 horas. Reiteramos la dirección, por favor. Es Borriti, 5520, en Palermo, Club Lucil, un lugar hermoso. Así que los esperamos a todos. Y yo aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan también a venir a conocer la Casa de Córdoba, que es la avenida Callao 332, es Callao y Corrientes, que es, bueno, nuestra delegación del gobierno de Córdoba acá en Buenos Aires, que también tenemos de todo, tenemos muchas actividades, así que los esperamos a todos. Muy bien. ¿Soledad, vos sos cordobesa? Yo soy cordobesa adoptada. Ah, porque la tonadita, me estaba faltando ahí la tonadita. Soy una cordobesa adoptada hace muchos años. Qué bueno. Está bien, está bien, perfecto. Bueno, Soledad, estamos acá en contacto. Muchas gracias. Bueno, para todos los eventos culturales que ustedes también realicen, ¿sí? Perfecto, gracias a ustedes y los esperamos a todos. Próximamente estaremos ahí. Muchísimas gracias. ¡Escales! ¡Éxitos! ¡Saludos! ¡Chau, chau! Gracias. Bueno, así escuchábamos entonces a Soledad de la Casa de Córdoba, aquí en Buenos Aires. Ni más ni menos que de la Casa de la Cultura. Con el Rojera Córdoba. Así que buenísima, buenísima la propuesta. Vieron que siempre traemos propuestas buenas. Propuestasasas. Propuestasasas, ahí está. Pero sí, pero realmente, tomen nota, a las 19 horas vayan a la gorriti. Yo no. ¿Hace? No. No, no la invitamos a la señora. Vayan, vayan, la van a pasar genial. Hay propuestas, hay actividades y que va mucho más de escuchar una buena banda. Muestra fotográfica, loqueos entre bandas, muchas cosas para ver y para disfrutar. Tal cual. Y hablar de escuchar una buena banda de rock. Y te digo, claro, justamente, es algo que no es menor. Estas bandas vienen de Córdoba a Buenos Aires. Así que te imaginas las ganas que tienen estos chicos de tocar, de conocer gente y justamente de generar vínculos. Seguro, es lo más importante de eso. Así que las ganas sobre todo. Vamos a seguir disfrutando de la música ahora en Aliadas con Voz. Mujeres, sí, pero no cualquier mujer. Aliadas con Voz. Mujeres, sí, pero no cualquier mujer. Caminamos juntos por calles grises, hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar. Como con la movilanta del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor. Que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad. Que la cama fría en la noche te dio un día, no me iba a matar. Y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer. Y que ahora está descansando el sol y me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y en el fin de la noche una mujer me dice, hablando de herida, de un amor. Diego, hacerte amigo, hacerte amigo del dolor. Y en el fin de la noche una mujer me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y en el fin de la noche una mujer me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? Y en el fin de la noche una mujer me dice, vos sabés que nada es mejor, nada es igual. El tiempo es amigo, si estás, ¿dónde estás? ¿Querés escuchar la voz de tu artista favorito? Sus historias, anécdotas, proyectos y próximas presentaciones Todo eso y mucho más No te lo pierdas en Aliadas con Voz Te cuento, te cuento que está corriendo el tiempo Que cada vez hay menos que algunas veces pienso Que algunos días lentos que me tocaron la puerta Te mandan saludos Cuentan que te ven por los rincones en las fiestas Que alguna vez y alguna fiesta son, son Un poco distintas Si no fíjate cómo estás Te espera alguien en casa a vos O no te espera nadie o tu vergüenza También partió Tala por vencida Y así te va como te va Haciéndote el boludo o no O no te importa nadie o tu vergüenza Se fue y partió Tala por perdida De verdad Espero que en un tiempo pueda verte bien Cruzarte por la calle Descubrite bien Que te haya dado cuenta Que nunca fuimos esclavos De verdad Espero que en un tiempo pueda verte bien Cruzarte por la calle Descubrite bien Que te haya dado cuenta Que nunca fuimos esclavos Seguimos disfrutando de la tarde de Aliadas con Voz Claro que sí Bueno ya Ya tenemos compañía Con compañía masculina Bienvenido Le damos un aplauso Gracias Él es Ale Es la voz líder De Circo Durmiente No sé si líder No me gusta decirlo así Queda medio feo Pero sí Soy el cantante El cantante Ahí está Queda mejor Cantante Bueno lo presentamos así Muchas gracias por la invitación Gracias por venir Que sabemos que bueno Saliste de tu horario laboral Agradecemos también a tus jefes Che Que se pusieron un poquito Aprovecho les mando un saludo Justamente Para Nico Para Fede Para Jorge Que todos deben estar ahí Mirando y escuchando Ah sí Espero O capaz que están trabajando No sé Espero también Que estén trabajando Después también Un poquito y un poquito Gracias por venir No por favor Gracias a ustedes Por la invitación Bueno Ale Queríamos que nos contaras Vos misma Cómo es esta historia De Circo Durmiente Es una banda Que lleva bastantes años Ya no Como 10 digamos Un poco más Un poco más Empezamos Hace poquito estuvimos rastreando Los orígenes Porque ni siquiera nosotros Lo teníamos del todo claro Pero empezamos La primera juntada Fueron en 2006 Así que Lo que pasa que en ese momento No era el proyecto Que es hoy en día Digamos Empezó como una cosa Mucho más Desjuntarnos a tocar Comenzó Tipo juntada de amigos Sí En realidad No como una juntada de amigos Porque fue de hecho Una convocatoria Pero lo que pasa Que no tenía la forma Que tiene el proyecto Hoy en día Digamos Cuando nos juntamos Veníamos todos De bandas disueltas Nos juntamos a ver Que pasaba Al principio Arrancó siendo una cosa Después con el tiempo Fuimos Fue apareciendo un estilo Fue apareciendo una Una estructura Una estructura Vamos por este lado Y ahí se fue Definiendo Pero sí Hace unos cuantos años Ya que venimos Y cuando se sintieron Fortalecidos Digamos Empezaron a trabajar Sobre todo este plástico Sí Que es el primer disco Es el primer disco Sí Bien Ese lo grabamos En 2015 Y sí Es un poco Es un poco como que Digamos Es el rejunte De todo lo que fuimos Construyendo En los primeros años Que Tiene como Pasa por diversos estilos No Por ahí muy distintos Entre sí Pero es como que Todavía se estaba desarrollando Y bueno Después grabamos el segundo Que es donde ya Están más afianzados Claro Con una identidad propia Sí ¿Cuál es la identidad De Circo Durmiente? La identidad Somos una banda de rock Bien Somos No es Digamos Un rock contestatario O Digamos Que tenemos Esa retórica Sino que son más canciones Es rock de canciones Vamos Tratamos de construir Canciones Desde la melodía Muy bien Bien Y nada Ahora estamos tratando De trabajar En los shows Digamos De producir De armarlos Mejor Digamos Que sea todo Como una cosa Integral Digamos Que sea Esa la experiencia Del público Cuando viene a vernos Que sea como un conjunto De sensaciones Digamos Si no es una cosa De cada pueblo Claro Y todo va Digamos Va creciendo De a poco Y justamente Madurando Como lo va haciendo La banda Sí Van pasando cosas Muy lindas Que bueno Van apareciendo Por ahí Personas que se acercan Que te dicen Estamos recopados Con lo que hacen Que se enganchan Por ahí se enganchan Con el tema De las letras O otros Tenemos Distintas personas Que son fanáticos De una canción Que no es que Todos son fanáticos De la misma Sino que cada uno Tiene como su canción De la cual es fanático Y eso está buenísimo Porque habla también De que Digamos De una variedad Los emociona también Al público Y tenemos que hablar De las canciones ¿Cuáles son las canciones Que más Moviliza a la gente? Por ahí Digamos Es depende De qué De qué tipo De movilización Estamos hablando Estamos escuchando Un tema Me voy Bueno Esta es una canción Es muy querida Es muy querida Y por nosotros también Obviamente Nos gusta mucho Es una canción Si querés ponerte Los auriculares Es una canción Que es del bajista Nosotros siempre Digamos Las trabajamos En todas las canciones Pero originalmente Era una canción De él Hacía muchos años Que la veníamos Probando Enlazada Nunca nos terminaba De digamos De dar una forma Hasta que un día Apareció Y ahí dijimos Queda así Y nada Entró en el disco Y es una canción Que es muy sentida Y siempre nos gusta mucho Cuando la tocamos en vivo Y notamos Que se genera Una conexión También con el público Cuando la tocamos Que bueno Hablemos Hablemos De quienes conforman La banda Decíamos que vos Sos el cantante ¿Quiénes te acompañan Al arriba del escenario? ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte Del circo durmiente? Sí, está Sergio Sorroche En guitarra Nicolás Sonsini Que toca el bajo Y hace la segunda voz También hay partes De temas que canta él Hernán Molavita Hace coros Y toca la otra guitarra Daniel Jiménez En batería ¿Y sos una banda De Capital O de Gran Buenos Aires? No, somos del sur Sí, de Avellaneda Empezamos en W Y ahí viene la frase De Gabriela Que dice Aguante el sur Aguante el sur Y con el aplauso Ay, no mirá Pero es una causalidad Sí, claro Ahora estamos Un poco Desperdigados Digamos Pero originalmente Siempre nuestro lugar De ensayo Fue en Wilde En ese momento Cuando formamos la banda Otro aplauso Otro aplauso más Pero tiene el corazón En Wilde Parece Bueno, estuvimos con los cuacos Estuvimos con varias bandas Que se mueven también Por el sur Y que comenzaron Sí, yo vi que estuvo Cinco tatuajes Estuvo Flaky De Jala Rock Está bien Flaky Ahí está Exacto Que es de Wilde De Wilde, claro Sí, lo cruzamos siempre Siempre nos saludos Porque recopado Porque siempre nos siguen Todas las historias Y en todas las redes sociales También Nos auspició de fotógrafo Un día que vino acá Así que Muy buena onda Sí, la verdad que Lo vi justo en el último show Que hicimos nosotros Ahí en Avellaneda Me lo crucé Y estuvimos charlando un ratito Y está bueno Porque siempre intercambiamos experiencias ¿No? Claro Es una La banda de ellos también Vienen remando mucho Vienen haciendo muchos shows Y bueno Nosotros por ahí No coincidimos tanto En el escenario con ellos De hacer fechas juntos Pero siempre En algún lado nos cruzamos O por ahí te cruzás En una sala de ensayos Lo que sé Y siempre Muy buena onda Al igual que con otras bandas Se va dando esa amistad Y sí, se va dando Porque te cruzás mucho Porque nada Compartís experiencias Arreglas cosas Acostumbran a invitarse también ¿No? Se invitan en algún show Vienen como invitados Eso lo tenemos un poco Como política Digamos Porque lo empezamos a hacer Como una forma De tratar de tocar En otros lugares De hacer un intercambio Entonces por ahí Nosotros hay fechas Que conseguimos Invitamos una banda Y después ellos Nos invitan Se devuelve el favor Como bien se dice Nuestro lugar de residencia Es en Balmutar Ahí en Avellaneda Ah, muy bien Siempre es Sí, es muy lindo ese lugar Sí, es muy lindo Es donde más nos gusta tocar A nosotros Tocamos cada vez que podemos Entonces como generalmente Somos los que patrocinamos La fecha de alguna forma Invitamos a una banda Y bueno Y después te invitan ellos Y es una forma De salir Hace poquito La última que hicimos La hicimos con los chicos De A las 10 Muy bien Es una banda También buenísima Nos hablaron A las 10 Lo tenemos ahí Para llamar y contactar Para hacer una entrevista También Es una Es una muy buena banda Toca muy bien También hace un montón Que vienen Trabajando Ellos nos invitaron A tocar en Club Lucil Sí Y bueno Fuimos ahí de invitados Después los invitamos Nosotros a ellos Así que Y las dos veces La verdad que Estuvo fantástico Muy bueno Y además tienen como precedente Que ganaron un concurso De Rock De Hard Rock Café Contanos Contanos eso Que está muy bueno Eso habló muy bien De la banda además Sí, sí Estuvo buenísimo Ese es el Se llama Viva Rock Latino Es un concurso Que organiza el Hard Rock Café De Latinoamérica Digamos a nivel Es un certamen internacional Todo Latinoamérica De Latinoamérica Entonces Nosotros lo que ganamos Fue representar a Argentina O sea Al Hard Rock Café De Buenos Aires A nivel internacional Sí Había más de 100 bandas Anotadas argentinas Y 800 En toda Latinoamérica Así que No ganamos Ganó una banda peruana La final internacional Pero bueno Quedamos entre las primeras 8 Entre más de 800 bandas Que había Fuerte el aplauso Muy bien Eso es un súper incentivo También Porque si bien uno no Generalmente Creo que nadie Trabaja para los premios Ni para los concursos Ni nada Pero en este caso Puntualmente Para una banda Que es independiente Y como vos bien lo decís Que está laburando mucho Hace muchos años Que viene trabajando Es un muy buen incentivo Para nosotros fue Muy emocionante De hecho Hoy se cumple un año De que ganamos Ah Mirá que bueno Bien Que bueno Fue emocionante Porque fue la primera vez Digamos que Un jurado Que no tenía Ningún tipo de relación Con nosotros Porque estaba compuesto Con distintos Estaban De marcas Y había Bueno Obviamente Gente del Hard Rock Café Defender De la marca Honky Tonk De ropa La radio RQP Así que Eso serán Exponentes Del Rock Y cada Después había Páginas Pero digamos Había Los miembros del jurado Era un representante De cada uno De esos patrocinadores Y Nada Es como que vos decís Bueno Te están de alguna forma Evaluando Personas que Están metidos En la industria Que además No tienen ningún tipo De relación con nosotros Y te votan Y están valorando El trabajo que vos haces O están apreciando Tu música Es como que fue un incentivo Como me dijimos Bueno Está pasando algo Estamos por ahí Por buen camino Claro O sentís que realmente Podés Con tu arte Llegarle a otra persona Que no Digo Las bandas así Cuando estamos En nuestros comienzos Y todo Uno siempre Quienes son los que van a verte Tus amigos Conocidos Gente que las llevaste Y en esa oportunidad El público cambió El público fue exigente Claro Entonces cuando vos De repente Te presentás ante el público Que no te conoce para nada Ni siquiera le interesa Que te vaya viendo mal Y que ya escuchó Un montón de bandas Claro Y que ya viene escuchando Un montón Es como que Es una alegría Es como que es verdadero Así que Bueno así que hay que chapear Con esa data Es muy importante Hasta que se agote Hasta que se agote Cuando se agote Nos anotamos de vuelta Lo estamos haciendo A ver un montón A Ale Estamos haciendo una venta Una venta de esta banda Que se llama Cinco Durmientes Y te quería preguntar Porque el primer disco Todo este plástico El segundo Del otro lado ¿Cuáles son las diferencias? Vos decís que Claro En el medio Y lógicamente Fueron creciendo Como banda Se fueron afianzando Pero para quienes Todavía no han escuchado Ninguno de los dos discos O quieren conocer más A la banda ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué cosas Se fortalecieron más Entre un disco Y otro Por ejemplo? A mi me parece Que por ahí El disco del otro lado Tiene algunas canciones Que muestran una maduración En la composición Y eso Pero es propio También de que Fuimos experimentando Nosotros Y pasó un tiempo En el que Seguimos haciendo canciones Y todo Entre un disco y otro Sí, sí El primero Fue como Para nosotros Siempre lo tomamos Como el cierre De una etapa Como decir Bueno ¿Qué es todo lo que hicimos Hasta ahora? Esto Bueno Vamos a hacer el disco Encerramos esto Y quedó un disco Muy rockero Las canciones son bastante Para adelante En su mayoría En el otro En el segundo Ya hay algunas canciones Con otros matices Por ahí más tranquilas Más Que van por otro lado Y que son Por ahí Quizás más expresivas De alguna forma En ese sentido Además Siempre Los acompaña Productores de sonido Que eso también Bueno Hay cambiar Levantando Un toque diferencial Sí, sí Porque el productor Ya Va a buscar más De lo que encuentra Obviamente Claro El productor ya de movida Es el que hace De alguna forma Como que Cura Las canciones Diciendo Bueno Nosotros cuando Llegó el momento Que nos juntamos Con él la primera vez Le mostramos Un montón de canciones Teníamos como Veinte Entonces de ahí Él filtró Ya con ese Decir Bueno Para mí Las que van Son estas diez Bueno Ya eso Es una Es una pauta Porque quizás Las otras diez Iba a terminar Siendo otra cosa Es una entrega También que uno hace Es decir Bueno Voy a dejar Que A trabajar Con el criterio De esta persona Que tiene mucha experiencia Y que por ahí Sabe Bien Qué es lo que nos queda mejor O cuál es el sonido Que nos queda mejor Excelente Y después Viene todo el trabajo Fino Que es el trabajo Que haces en el estudio Es decir Mira Quiero que las guitarras Tengan Este sonido Nosotros igual Creo que intervenimos mucho No es que tampoco Que nos dejamos Digamos Claro Todos van interviniendo Y van dando su punto de vista Claro Todos vamos dando nuestro punto de vista Pero el tema de trabajar Con un productor Es que tiene una visión Que por ahí Uno no lo ve Es que es la idea Es la idea Es una mirada de afuera Que vos decís Mira Este tema Tal cosa Obvio La verdad que yo no escucho Eso que está diciendo Pero bueno Voy a confiar en vos Entonces Y que sea lo que Dios quiera Porque es la idea Justamente Es el crecimiento profesional De la banda Sí Contanos Quién es el mejor aliado Para Circo Durmientes El mejor aliado A lo largo de esta De esta amplia carrera Porque ya tienen 10 años ¿Quién es el mejor aliado? No estoy seguro de entender No Mira El tema es así El programa se llama Aliadas con Vos Sí, sí Entonces nosotras siempre A todos los invitados Vamos a explicarle la temática Siempre preguntamos A cada uno de los invitados ¿Quién es tu aliado en la vida? En este caso Preguntamos en general A la banda Porque sos el representante De la banda En este caso De la banda Pero viste que siempre Uno tiene A un sentimiento Al padre A la madre A la familia A los afectos Esa es la pregunta puntual Yo creo que el aliado nuestro Es lo que se genera Cuando estamos juntos Y no me refiero solamente A estar sobre un escenario Sino siempre La comunión La comunión Que existe entre nosotros Me parece que tenemos Mucha pasión En lo que hacemos Y bueno La prueba de eso Es que nos han pasado Infinidad de cosas Imaginate En 12, 13 años de banda Tuvimos un montón De altibajos Y un montón de veces Que las cosas Se ponen difíciles A veces uno Que a veces estás Que remás 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 Y ves Como que queda ahí Y bueno Se necesita mucha pasión Digamos Para poder seguir Haciéndolo Muchísimo Y además Que lo que pasa Es que no siempre Se trata de un objetivo Sino de que Uno la pasa bien Cuando lo está haciendo Sencillamente Y lo disfruta Sí Y no importa A dónde vayas a parar De alguna forma Entonces es como que Para nosotros Se volvió La comunión De juntarnos De tocar De hacer canciones O de tratar De crear Una propuesta artística Es nuestra Forma de vida Nuestra forma De canalizar Todo Todo lo que nos pasa Entonces La conformación Te interrumpí La conformación De la banda Es original El baterista No El baterista Hace Sí Cambiamos el baterista Hace un poco más De un año Un año y medio Más o menos Pero se acopló bien Sí Sí Perfecto Bueno Muy bien Bueno Realmente Sí Nos encanta la historia Sí La historia está buena Porque Lo transmite bien Transmite y dan ganas De ir a escuchar Y a verlo Ojalá Ojalá que vengan algún día En Instagram ¿Cómo los encuentran? Es Circo Birmiente Arroba Circo Birmiente Perfecto Y en YouTube Y en Spotify Tenemos un canal de YouTube Hay videos en vivo Están los discos Les traje un disquito Sí Sí Ahí lo tenemos Bien Les debo el segundo Que bueno Tenemos una edición Tenemos el primero editado Y después Tenemos otra edición Que vienen los dos juntos Es un doble S No me quedó ninguno Si no se los traigo Se los traigo Para la próxima Y la próxima fecha Contanos Así ya vamos redondeando La próxima fecha es El 17 de noviembre También en Barmutar Perfecto No vamos a hacer fecha Capaz que puede llegar a salir algo en el medio Porque a veces sale alguna así media express Pero la única que tenemos confirmada De momento es la del 17 de noviembre Porque en octubre vamos a volver a grabar Estamos reproduciendo ahora un EP Muy bien Así que si todo sale bien Calculo que para fin de año Ya lo vamos a tener Vamos a grabar cuatro temas Con videos Con videos Sí también Vamos a hacer el video De una El video Estamos ahora un poquito Estamos empezando las reuniones Para ver que vamos a hacer Los viones Porque también hacer un video Viste es un tema Que es un mundo aparte Es un trabajo totalmente diferente A lo musical Claro Pero la verdad que está bueno tener videos Porque en muchos casos Para lo que es promocionar Y todo Fundamental Lo audiovisual Siempre lo primero que te preguntan Y a ver Pasamos un video Obvio Nosotros los videos que tenemos En nuestro canal de YouTube Son en vivo Sí No tenemos ningún videoclip Así producido Digamos Que están buenos Igual todo Pero bueno Puede entonces que Para esta segunda vuelta Vengan Chaco Sí es que es la idea Es la idea Paso guionado Vamos a hacer un videoclip Así guionado Y todo Estamos encantativos Muy bien Ale En octubre Las salidas cumplimos años Ya vamos por la cuarta temporada Ajá Entonces Que nos canten el feliz cumpleaños Puede ser una idea Como mínimo Así que Los comprometemos Porque en octubre y noviembre Vamos a festejar Nuestro cumpleaños Así que Vamos a coordinar después Algún día Para que se vengan Y estén todos Y hagamos un acústico Un mini acústico Dos temas Una cosa así Hoy está un poco complicada La logística Para el acústico Pero sí Lo podemos hacer Está bueno Bueno Así que vamos A invitando a nuestros amigos De toda la movida Rockera y nacional Así que bueno Gracias por venir No por favor Les vuelvo a agradecer a ustedes La verdad que Un placer Me sentí muy cómodo Gracias Así que Espero volver pronto Dale Por supuesto Vamos a despedirnos Con un tema de ellos De circo Ahí vamos Ahí está Muy bien Aliadas con voz Despiertas y comienzas a hablar Cuando el sol se va El vagabundo enciende todo el papel Y te invita a conversar No hay más carteles que indiquen dónde vas No hay más No hay más Pancartas que indiquen dónde estás No hay más Está repleto el mar ¿Quién ha puesto límites a ese lugar Vagabundo en paz? En paz Caminas a su lado despacio y continuas Lluyendo su mirada dispersa que pide un vino más Ya está Ya está borracho de tanto respirar No hay más No hay más Amores Senderos que transitar No hay más Está repleto el mar Está repleto el mar Y no hay lugar para saltar ¿Quién ha puesto límites a ese lugar Vagabundo en paz? Está repleto la ciudad Vagabundo en paz Y no hay lugar para soñar ¿Quién ha puesto límites a ese lugar Vagabundo en paz? Está repleto el mar Y no hay lugar para saltar ¿Quién ha puesto límites a ese lugar Vagabundo en paz? Una noche larga Bueno, qué linda tarde Estoy aliadas con vos Disfrutando de esta primavera Día súper primaveral Y nosotras con mucha música Mucho rock Mucha alegría Sí, muchas sugerencias Mucha alegría Muchas sugerencias Así que esperamos que estén ahí Todos anotando Como ahora Que vamos a escuchar La entrevista que hicimos Con nuestros amigos De Motherweiser Que los entrevistamos a ellos Porque se viene una gran fecha El 5 de octubre Son amigos de la casa Y nos estuvimos escuchando Durante varios programas Difundimos su música Siempre acompañamos su arte Y como decía El 5 de octubre En Kiri Music Club En San Telmo Acá a Bolívar 813 Se van a presentar Y estaría buenísimo Que vos estés ahí Porque nosotras también vamos a estar Agradecemos a Susana Galarza Que por supuesto Trabaja en equipo Con Aliadas con vos Así que muchas gracias Y los escuchamos ¡Suscríbete! 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 Y así veré el sol Con dolor Ahogando penas Alcor Él se perdió el control Y un palo más No duele Porque al débil hiere Golpéame a mi en vez Armas rotas Esperando un viento Que me dele Sobre nubes Y así veré el sol Que el pasado Y así veré el sol Siempre hay amor Y así veré el sol 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 Porque el sol Y así veré el sol Y así veré el sol Aliadas con Voz Seis like life Is a spinning wheel That you can't control The flow of time blazed with you And decides your own destiny Wake up, realize your dreams Get strong and trust yourself Will you discover that There is so much to know You lost some things You wanted some mother Ay que lindo, bueno, muy bien Hermosísimo Reina, te queremos agradecer públicamente Porque bueno, nos saca siempre las fotos Y siempre está ahí atenta a las cosas que necesitamos Así que es una gran productora La ven tan chiquita, así como la ven chiquita Ella es una diosa total Nos ayuda en todo En todo Sobre todo cuando, bueno, Aldi que está estudiando Que está en la facu que no pudo venir Entonces siempre está ella ahí Sacándonos las fotos, filmándonos Haciéndolos vivos, todo Todo, la verdad muy atenta Me encanta ayudar en Aliadas con vos Gracias Reina Gracias Reina ¿Te gustaría ser productora? Cuando seas grande ¿Y locutora como mamá? ¿Qué te gustaría ser? También Un poco de todo, ¿no? Sí Como mamá Me parece también Como mamá Bueno, gracias Reina Bueno Bueno, ahora entonces vamos a hablar de nuestros oficiantes Sí ¿Qué te parece? Vamos a hablar de las firmas comerciales que nos acompañan cada miércoles Tengan en cuenta ustedes que siempre hablamos de nuestra querida gente de pizzería Mandy Yu El teléfono es 2000-2000, está en la avenida San Juan, Gabriela 2062 Ahí está Exacto Ustedes pueden comunicarse a pizzería Mandy Yu al 2000-2000 para hacer sus pedidos Las exquisitas pizzas y empanadas, atendido por su propio dueño José Claro que sí Así que acérquense allí, como siempre les decimos Si mencionan Aliadas con vos, tienen descuento Claro que sí Y también muchísimas gracias María Pujal Cueros Pueden acercarse al showroom a la calle Martín González 1775 en Adrogué Y por supuesto ingresar a www.mariapujalcueros.com.ar O bien arroba mariapujalcueros Y elegís las carteras que vos quieras Para vos, para regalar, se viene el Día de la Madre Se viene el Día de la Madre Y no tan pequeños y no tan pequeños ambientes Hay sillones, hay de todo De todo Pueden ser Súper innovadores Los muebles Y justamente, viste, la gente joven o no tan joven Pero que si se muda y está buscando, obviamente Que entre todo Hay que encontrar lugar para todas las cosas Hay que aprovecharlos Así que Ideas Amoblamiento Te da las mejores opciones Y también, por supuesto Tenés las mejores opciones Para festejar el cumple de los chicos El bautismo Las juntadas con amigos Pijamadas Mil sueños Y más Muy bien Al 113-107-9703 Llamás Mil y Camino te va a decir Todas las promociones del mes Y por supuesto Tus hijos van a estar felices Bueno, muy bien Y también, por supuesto Vamos a saludar a Acuaro Spa Que siempre nos cuida Cuida la piel Cuida la estética De todo el equipo de Aliadas con vos Así que No dejen de visitarlos Arroba Acuaro Spa Sacan un turno Y bueno Ese día se lo toman Para estar tranquilas Y salir bellas Claro Nada mejor que Hacerse un mimo ¿No? Y estar cuidadas Cuidada la piel Cuida todo cuidado Todo Todo divina Diosa que se viene la primavera Y bueno Viste que una tiene que Levantar un poquito La autoestima Y verse divina Como siempre Como siempre Y una aliada Siempre tiene que estar divina Siempre 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 así Preparada para todos los eventos Y todas las coberturas Que siempre ahí está Sí Divina Tal cual Ahí está Agradecemos a todos Los que están del otro lado Muchas gracias Sentimos el cariño De todos Gracias a la gente De Santiago del Estero Que todos los miércoles Nos acompaña La gente de Paraguay Que hoy se unió a nosotras Muy bien Bueno y a toda la gente De la Argentina Y de todas las provincias Que siempre nos están apoyando Los mensajes Los vamos respondiendo Con Gabriela Sí Gabriela responde un poquito Más que yo Pero vamos 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 poniéndonos Al día de todos Gracias Gracias por acompañarnos Muchas gracias Bueno les deseamos Una excelente semana Y bueno sigan festejando La primavera A pesar de todo No importa Sí 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 A pesar de todo A ponerle el pecho A la vida A ponerle la mejor actitud Que vamos a salir adelante Como país tenemos que hacerlo Claro que ya hemos salido De tantas Y de esta también vamos a salir Así que bueno Con toda la fuerza Y la buena energía Para todos Gracias Juli Por estar del otro lado Juli hoy La mujer de las manos Mágicas Pero mil veces Y bueno Vamos a mandar un beso Besito grande A Andy A todos los que están Unidos aquí Besos a todos A las vías De aliadas Así que bueno Besos Los queremos Enorme Y gracias por conectarse Y por estar ahí del otro lado Y por las muestras de cariño Como siempre les decimos Y sean felices Y yo siempre les digo Pórtense mal Muy mal chicos